También estoy viendo otra que es para niños, chiquitos, que me gusta demasiado esta serie, o sea, pero en serio demasiado, a mí no me gustaba para nada, pero cuando la vi bien, o sea, cuando en serio le di su oportunidad, dije, no, o sea, es una locura de serie, ni siquiera me imaginaba, es este, T-T-Dance Go. Ah, a mi hermano de puta. Es que es una serie para niños, o sea, al final de cuentas es una caricatura para niños, pero, pero, o sea, sí es una locura, creo, porque tiene capítulos muy, muy adultos, o sea, como muy, 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 ajá, pues no sé cómo decirlo. Ah, ándale, sí, 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 y tiene unos capítulos que me preocupan un buen, o sea, por ejemplo, los capítulos que hablan sobre la Navidad, sobre el Día del Niño, sobre, sobre San Valentín, sobre Halloween, todos esos son como capítulos súper consumistas, súper, como la cultura de Estados Unidos, así, de, de dinero, de regalos, todo así, y como que te dan esa imagen, o sea, como que lo que quieren hacer es que el niño crea eso, obviamente, las caricaturas hacen eso. Entonces, eh, esos, esos, esos capítulos me preocupan, para los niños, en específico. Sí, supongo que lo hacen porque la mayor parte de los, bueno, actualmente los consumidores de caricaturas han dejado de ser niños. Sí, claro. O sea, ya los niños dejan de consumir caricaturas a muy temprana edad, no sé por qué, y ahora se consume otro tipo de cosas, y los adultos han regresado a ver caricaturas, lo cual es algo muy agradable, porque yo, por ejemplo, soy fanático de padre, padre de familia, creo que si tuviera que elegir una, una serie de caricatura, elegiría esa, y me, y me gusta bastante Rick y Morty, entonces, eh, siento que son caricaturas para adultos, no son caricaturas para niños, y sin embargo, el, el público es mayoritariamente adulto, no, no hay niños que, que vayan a ver, este, Rick y Morty, yo he querido ver Rick y Morty con mi hermano, y no se puede, o sea, no, no se queda quieto, y mi hermano tiene 8 años, entonces es como, pues no sé, me hace pensar mucho en eso. Ahora, Teen Titans Go, si la ve, si la ve. Ese es el apunto, las, las que tú dijiste, son caricaturas, son animación para adultos, o sea, este, padre de familia, es, es animación para adultos, es, eh, Rick y Morty es animación para adultos, pero Teen Titans Go está hecho para niños, y, y tienen algunos capítulos específicos que están hechos para, para adultos, pero son más los que son para niños en este sentido, y son como con temas muy, o sea, yo siento que si un niño ve eso, si yo de niño viera eso, o sea, o lo quisiera imitar, o lo, o, o, o me lo clavaría en la mente, ¿no? Como esos tipos de, de sentidos, y, y eso me preocupa, no me, no me sorprende porque Estados Unidos es muy así, o sea, muy consumista, hasta cierto punto, pero sí me preocupa. Claro, no, y aparte, el nivel de acción de Teen Titans Go también es muy alto, entonces, aunque no se toquen mucho en la historia, se quedan ahí. Sí, claro, claro, eso sí, en la baba. Están viendo la situación, y entonces, después ya, si a ellos les llama la atención, ya ven bien la serie, es en el caso de mi hermano. A lo mejor los niños no lo ven a profundidad, como lo puede hacer un adulto o un adolescente, pero ya cuando ellos están como, pasan más tiempo viendo el programa o la serie, van profundizando en la historia, y al final, al final hay niños muy inteligentes que sí comprenden lo verdadero, pues, del que tú hablas, ¿no? De consumismo, la discriminación, la identidad sexual, son temas que toca Teen Titans Go. Sí, los tocan muy seguido. Y de, y de manera sutil, o sea, no es como, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí.